Estamos en la zona de Boca Cerrada, esto es en Ensenada, específicamente en Punta Lara, donde es muy habitual ver que hay mucha actividad de pesca, de hecho estamos al lado del muelle de los pescadores de Punta Lara, y donde el viernes a las 9 de la mañana aproximadamente, Amadeo Martínez de 38 años y Franco de 17 salieron a pescar. Lo hacen en forma habitual porque son trabajadores independientes, es decir, ellos salen, recogen la pesca del día y luego se la venden a distintos comercios. Bueno, ese día estaba muy difícil para poder adentrarse el agua, de hecho muchos pescadores decidieron no meterse en el río y volver, pero Amadeo y Franco lo hicieron, a pesar de que el oleaje estaba bastante bravo, había bastante viento y además el río había crecido dos metros debido a esas circunstancias de las cuales les contamos. Bueno, ellos entraron al mar y nunca más tuvieron comunicación con su familia. A partir de allí empezó por supuesto todo un operativo de búsqueda que se lleva a cabo hasta el día de hoy y donde están rastrillando, para que se den una idea, están pensando en una correntada tan fuerte que están buscando en Punta Indio, así de lejos desde acá, cerca de Verónica, bueno, están buscando por esa zona. También incluso está la posibilidad de que se hayan ido a río abierto y que pueden haber terminado incluso en las costas de Uruguay. Es un operativo muy grande de búsqueda en la cual se están utilizando tres barcos, se están utilizando también aviones y de hecho ahora en estos momentos se van a estar subiendo a un avión los familiares, tanto de Amadeo, la esposa, y también el padre y la madre de Franco que van a estar sobrevolando la zona junto con Prefectura para hacer un reconocimiento del lugar y también quedarse ellos un poco más tranquilos, ¿no? Porque muchas veces es difícil poder seguir, poder sentir que se los está buscando con el ímpetu que tal vez uno lo haría. E incluso muchos amigos también de Amadeo, otros pescadores de la zona, se subieron a sus propios barcos, los ayudaron con un poco de combustible aquí de la zona de Prefectura y fueron a hacer también las rondas para buscarlos. Así que todavía es muy intensa el operativo y yo aquí al lado tengo a Agustina, tengo a Alexis, ella es la novia de Franco, también está Alexis que es amigo de la hermana, los primos están todos detrás de cámara en estos momentos mientras hablamos con ustedes. Bueno, Agustina quería preguntarte cómo ha sido la comunicación hasta ahora de esta búsqueda, qué les han dicho, qué pueden esperar. Nada, todavía seguimos esperando, están buscando por todos lados, pero no hay nada, no encuentran nada. En estos momentos se va a hacer un sobrevuelo, ¿verdad? Sí, ahí subieron a las tres al día del avión para buscar. Cuando viene Prefectura a decirle a las familias de hacer este vuelo, ¿con qué idea era? Que sí, todos dijeron que sí para buscar mejor, que se queden tranquilos, encontrarlos. Alexis, bueno, vos estuviste con Franco incluso el mismo día, ¿no? Que se fue, ¿dijo algo él con cómo estaban las condiciones del tiempo antes de salir? No, no, él estaba siempre con la mejor onda y me dijo, me voy a laburar. Le dije, bueno, dale, habíamos quedado que iba ahí a la tarde a mi casa y no volvió. Bueno, 17 años la edad de ustedes, son chicos, chicos, si me disculpan por la edad que tengo yo también. ¿Él hace cuánto que trabajaba en la pesca? ¿Cuánto? ¿Cinco meses más o menos? Nueve meses. Nueve meses. Y hasta ahora, digamos, les había comentado algo con respecto a las condiciones en las cuales se trabajaba. No, de trabajo ni hablábamos. Estábamos juntos, pero lo que menos hacíamos era hablar de eso. Él iba a trabajar y de ahí salía y se iba al colegio. Estaba terminando el secundario. Estaba terminando el secundario. Estaba terminando el secundario. ¡Gracias!